La dirección seccional de administración de justicia selló esta mañana las salas de paso del Palacio de Justicia. El procedimiento se dio al acatar el fallo de tutela del Tribunal Superior de Medellín luego del traslado de las 49 personas que permanecían en calidad de retenidas. Juan Guillermo Duque, la pregunta es obligada. ¿Es definitivo este cierre de los calabozos del Palacio de Justicia? Buenas tardes. Buenas tardes Liliana. A estas dos salas de paso del Palacio de Justicia ya no ingresarán más retenidos. Esta fue la decisión tomada por la dirección seccional de administración de justicia. El cierre de las salas de paso está ordenado por el Tribunal Superior de Medellín. Hay una tutela que se falló el 29 de julio de este año, donde obliga y combina a la dirección seccional, o sea, a mí como director, que no podemos seguir teniendo personas en estas salas de paso, porque no son centro penitenciario ni son cárceles. La clausura es definitiva y pone fin a situaciones que permitieron recluir hasta 123 retenidos en dos salas de paso que no reúnen las mínimas condiciones. Ustedes lo pueden observar, son espacios de paso, no es para que la gente duerma aquí, que coma aquí, que se bañe aquí, no tenemos toda esa infraestructura, no la tenemos. Este cierre, el paro judicial y del CTI y la protesta de los funcionarios del INPE ahondan más la crisis carcelaria y de los calabozos de estaciones de policía a donde tendrán que ser llevados quienes sean capturados. Con la decisión de la Dirección de Administración de Justicia de no recibir más retenidos en estas salas de paso del Palacio de Justicia, ahora la responsabilidad de resolver la situación a las personas que se les dicta medida de aseguramiento será de el INPE. Compañeros, sigan ustedes en estudios con más información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.